Para las elecciones del 20 de octubre de 2019, se tienen 341.001 bolivianos registrados fuera de nuestras fronteras, despuntando por su número de votantes bolivianos en Argentina con 161.057 registrados, seguidos por España con 72.606, Brasil con 45.793 y Chile con 30.943 votantes, entre los números más elevados. De acuerdo con los datos del órgano electoral plurinacional, este año son 120.169 nuevos votantes fuera de nuestras fronteras, datos que reflejan el cumplimiento del voto en 33 países del globo.